Hola que tal mi gente de Nicaragua, un saludo muy especial, muy fraterno, aunque sea a la distancia pero siempre recordando nuestros principios como nicaragüenses que somos. Yo soy Ariel Dávila, 100% matagalpino, 100% pinolero, 100% nicaragüense, 100% democrático, desde el 19 de abril para acá. Desde el 19 de abril para acá porque me llamó mucho la impresión cuando instituciones del gobierno empezaron a agredir a los viejitos que con mucho sacrificio cotizaron 700 semanas al INSS para recibir una pensión justa. Pensión que le fue negada por parte del régimen de Daniel Ortega, régimen asesino, dictador y terrorista internacionalmente. Aquí, gracias a Dios, me encuentro aquí en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, con mi familia, agradeciendo una vez más a Dios por haberme librado de la garra y haberme salvado de la mazmorra del régimen de Ortega. Aquí, para el 19 de abril cuando yo me uní a las protestas, estuve en el tranque de las praderas, estuve en el tranque del familiar, estuve en diferentes protestas de Matagalpa. Recuerdo que la dueña de la gasolinera de Cebaco me sacó una pistola, esa vez la llevamos a la catedral y ella entregó las armas. Y aparte de eso, también que ella me dijo que me iba a matar, porque estábamos haciendo algo injusto, algo ilegal, estábamos parando la economía. Pero ella no se daba cuenta, porque estaba poseída por las manos de la Chayo Murillo, la segunda bruja más importante, la segunda bruja más poderosa de todo el planeta Tierra. En la travesía hacia Estados Unidos, aguantamos hambre, frío. Resulta que para, antes de venirnos para Estados Unidos, estuvimos en Costa Rica, estuve trabajando allá, me regresé para Nicaragua, anduve cobrando en la ruta de transportes El Águila de Matagalpa a Estelín. Regresé, me empezaron a interceptar los paramilitares, me volvieron a darse cuenta que estaba viviendo en la Trinidad Estelín. Y resultó que me tuve que ir de nuevo, de nueva manera, me tuve que ir para Costa Rica. Y me fui, pues, para Costa Rica. Cuando Joao Maldonado recibió el atentado ahí en Costa Rica, cuando organizó una marcha en San José, Costa Rica, yo también recibí amenazas por un perfil de bajo contexto Tomás Borges. Resultó que yo le dije a mi familia que nos regresáramos para acá. Pasé por Nicaragua escondido como, como no, como un nicaragüense, sino como un ilegal, para que no me detectaran. Pasé por Honduras, Guatemala, recibí maltrato, discriminación en México. Estuve a punto de ser secuestrado dos veces. Me intentaron matar, pero gracias a Dios estamos aquí. Podemos decir, viva Nicaragua libre. Viva Nicaragua libre. Y que viva Nicaragua libre.